Ana Cecilia Elías Rezal, ¿Aceptas por esposo a Diego Martín López Pera Tudela? Sí, acepto. En atención a la respuesta favorable dada por ustedes y de conformidad con lo prescrito por el Código Civil del Perú, en nombre de la ley los declaro marido y mujer. Pueden dar su presa. Gracias.